La infanta Elena, que visita Ecuador, ha mantenido silencio inicialmente en torno a la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos de España. Es la segunda vez en este año que visita América Latina para promover proyectos de ayuda social. La Casa Blanca defendió el canje de cinco detenidos en Guantánamo por un soldado estadounidense en poder del Talibán, realizado el sábado, diciendo que la potencial amenaza ha sido suficientemente mitigada. Huelgas con reivindicaciones laborales que paralizan el transporte en grandes ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro y advertencias de paralización de la policía que amenazan la seguridad de la copa han sido la tónica en estos últimos días en Brasil a 10 días del Mundial. La Policía de Los Ángeles busca a un par de ladrones que entraron sin autorización a la casa de Miley Cyrus en el Valle de San Fernando. Un hombre y una mujer entraron a la casa mientras estaba vacía y robaron un Maserati modelo 2014 y joyas. La Policía de Los Ángeles La Policía de Los Ángeles